¡Suscríbete! Bueno, Lucencio, vamos a ver lo que nos encontramos en este increíble parkour Ya sabéis, si os gusta, a los que os guste Roblox, coño, da el likecito y activa la campana, es muy importante, muchacho ¡Liquecito que es muy importante, tío! ¡Hostia, tío, qué guapo! Qué pasote, ¿no? ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! Imagino que son checkpoints, ¿no? No, el checkpoint es esto, la galletita de esta rosa Ah, vale, bien ¡Hola, chaval! ¡Mira esto! Qué chocolateado todo, ¿verdad? Sí, demasiado bueno ¿Tú qué eres? ¿Más de dulce o de salado, Lucencio? Yo soy más de salado Me gusta más lo salado que lo dulce Pues lo tengo aquí colgado Hombre, a ver, a mí... Es que yo no sé yo ¿Se puede pedir de las dos cosas, joder? Yes, tío, y el bloste también ¡El bloste! ¡No, loser, no! No digas lo que es el bloste Que ya nos lo contaste el otro día ¡Oh, mira! Los Skittles Los Skittles Ovegedad, publicidad, en mi vida Aquí no lo hay, ¿verdad? Los Skittles No, esto es inglés, ¿no? No tengo ni idea O de USA, no lo sé ¿Aquí qué serían? ¿Los lacasitos? O los M&M's, ¿no? Puede ser una especie de M&M's, pero que dentro tiene fruta, ¿no? ¿Tiene fruta? ¿Qué dices, loco? O tiene candles ¿Cómo? Candles Oh, mira que guapo, tío Oh, mira que bonito Oh, yeah Y son los... Mira, mira Pero madre mía, que de spam Pedro pica piedra, el compañero A mí me da igual, si me quieren enviar celulares de estos Yo, acepto, eh No tengo ningún tipo de problema Ya que estamos aquí Spameables Bueno, no sé si tienen Twitter Fruity Pebbles Mira, este sí que lo conozco, tío Que son guiris Sí, esto es azúcar con azúcar Sí, con azúcar y con colores Y con azúcar y con azúcar y azúcar azucarada Madre mía de mi vida Bueno, esto... El principio es demasiado sencillo, eh, compañero Sí Bueno, hay bastantes niveles Porque estoy viendo que hay uno que se llama Puglover Puglover Uno, 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 dos Va por el 24 Ya, va por el 24 Nosotros estamos allá del 16 ya Oh, donuts Oh my god Donuts Y queda aquí dentro Oh yeah, baby Estoy yo Cuidado con el donut, eh Oye, este rayote Oye, este rayote ¿Qué hace? Esto hace cosas raras What the fuck? Tío, porque como tiene la forma redonda ¿Qué tiene que ver? Pero si yo he hecho un montón de mapas de parkour Nunca me ha pasado eso No entiendo, tío, está mal hecho O sea, trepa un donut y pasa esto Clip bite Mira, mira, mira la golosina esta, tío Oh, ositos de gominola de jaribo Jajaja Estos son los jaribo aquí, ¿no? Aquí están, o sea, aquí son los jaribo Pero en otros lados son de tamarindo Cogribo Cogribo De tamarindo Jajaja Ostia, chaval Pero vamos a ver, Lu Eh, de verdad está tan, tan, tan picante Los dulces mexicanos Es que... Algunos y otros no El tamarindo tiene un sabor peculiar Tú imagínate azúcar con sal con... Con... Un poquito de tomate y yo que se que más ¿Azúcar con sal con tomate? ¿What? Imagínate el sabor... El sabor tijuana pero dulzón Eso es el tamarindo ¿Qué me estás container, compañero? Yes, man, yes Que me has empujado Sorry, for... ¿Cómo lo has hecho? Estás trofollo Nos he hecho así, ya está Vamos al gimnasio Estamos fuñindes Nos podemos empujar y yo ¿Ah, sí? Ven aquí, ven aquí Ven aquí, que te empujo Ven aquí Ven aquí, saco de mierda Ven aquí Mejor así, mejor así Lo que pasa, el mapa De momento es very easy, ¿sas? O sea, yo no sé si... Muy easy Si es que esto va a ser así Si todo... Peanut butter and jelly time Peanut butter and jelly time Hay huella 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 Voy a empujar a este Voy a empujar a este Jajaja Que vas a empujar a la chica gamer Pero no seas mala gente, Lucencio Pero tío, vaya... La chica gamer va al gimnasio Jajaja Las esteroides, tío Dat esteroides Joder, yo que voy al gimnasio Y me cuesta... Ponerme ahí... En forma Y esta está... Fuyindes de... De stronger Eh, me ha empujado Jajajaja Ah, que esto patina Esto es así, mira Fuuu 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 Jajajaja No se, te tropezaste ahí, compañero Me empujó, tío Intimido Vale, esto... Esto que era? Helado de chocolate Chocolate rain? Pues puede ser que sí Quita, trofoya Fuuu Fuuu Tío, pero esto... Esto es para dar hambre O sea, esto no es un parkour para decir... Que difícil, esto es para dar hambre Te miramos el vídeo y nos hacemos un helado, tío Nos hacemos un... Fuyindes Oh, mira ahí arriba Pero WTF ¿Qué es esto? ¿Qué es? Ah, mira ¿Qué es esto? Esto guapo, no? ¿Pero lo has visto, Lucensio? Me chico en la cabeza ahí todo semi-transparente Semi-transparente Parece un alien, compañero Mira, de... de sandía Se... se cayó la chica gamero Poesita Oh, poesita chica gamero Me pusimos nerviosos ¡Oh! ¡Lucensio! ¡Jaja! Pero... ¿Y por qué ponen en un Candyland? ¿Por qué ponen... Eh... sandía? ¿Y yo? ¿Y yo que aparezco atrás del trodo? ¿Del trodo? Del trodo, tío Pero Lucensio, ¿qué haces ahí en el número 4? WTF, tío Eso digo yo ¿Por qué ha pasado en el 4? ¿Será porque no has ido pillando los checkpoints? No sé En serio que sí, los pisé todos Pues volvé, volvé Yo... mira, yo voy pillando Tú sigue avanzando, Illo Yo te espero ¿Cómo me vas a esperar tú si estás detrás? Te espero que hayas al final, Illo Ah, vale Qué buena persona que eres Claro, tío Vete a siéndotelo si es fácil, Lucensio Ahora sí me marco ese point Me cago en tus muelas Aquí es como un poco de nubes Estos son nubes No he podido morir en algo tan sencillo Como ese parkour Oh, qué bonito De verdad, eh En el nivel número 16 Hay un corazón que pone I love you Oh... Oh... That's a beautiful, man Oh... Pero si a mí nadie me quiere Oh... ¿Cómo que no, Illo? No... Carita triste, pulgar abajo Oh... No, tío Sí que te quieren, tío Sí que te quieren, love you Oh... ¿Y esto? Ya está, checkpoint número 7 Qué bien Me quedan tropecitos más Aquí tostadas No sé qué les pasa a estas tostadas Tienen como un espejo What the fuck is this, man? Pues no lo sé, man Esto es bermelada Esto es bermelada Pero what... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué es? Estoy por hoja viejo, tío, todavía ¿Sabes? Coño, aquí hay una chica gamer dando volteretas Pero madre mía, chica gamer ¡Y ya hace 18! ¡Mierda! Y encima he vuelto a caer Pero si es que esto es muy fácil Lo que pasa es que a mí me mola por la decoración ¿Sabes? En plan... ¿Me puedes explicar por qué caigo doblado, tío? Aparezco como... Como en el suelo de boca abajo, tío Eso es bueno, Lucentio Haciendo flexiones ¡Oh, y estoy en un sitio de miel! ¡Madre mía las abejas, compañero! No you sure Pero están muy... Muy fijas las abejas Y voy a hacer barra TP Barra TP, EXO, GB Yo todavía no me he muerto, Lucentio A ver, no es que sea muy difícil Pero soy press Es que esto es así ¡Pau! ¡Pau! Estoy en Candyland Y estoy así como en un sitio Que esto... No sé qué son Estos son como... Caramelos De chucherías Dígame Estos son los... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estos... Ehm... Caramelos Que tienen como forma de bastón? Ehm... Los palotes Pues me hablan de los seapotes ¿Qué coño dices de palotes? Los palotes son esos alargados Que son... Tienen forma de seapotes Esto no Esto tiene forma... Joder Esto es de... Lo de regaliz Lo que son rojos Y por dentro es blanco No Rojo y blanco por fuera Que van como a capas ahí Rojo, blanco, rojo, blanco Ah, vale, vale, vale Sí, sé lo que dices En plan como si fuese una... Sí, la típica... El típico caramelo que... ¿De navidad? Sí ¿Cómo se llama eso? Es que eso... No sé cómo se llama Pero son caramelos súper duros, tío Ya, a mí no me dan más Te dejas todos los dientes Y... 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 Eso... Cuando fui yo a Gibraltar Un montón de caramelos así ¿Qué dices? ¿En serio? Gibraltar conocía en el mundo entero Por sus caramelos Pero what the fuck Te lo digo en serio Hay un montón de caramelos así Que hacen forma de espiral Oye, porque aquí donde estoy están en bloques de Lego Pero qué clase de brujería es esta, compañero No sé, saludos ¡Fau! 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 Hombre, pero... Y eso que me voy parando y tal Para verlo, ¿sabes? Pero... Yo flipo con los Guinness Oye, como mola esto, tío Está súper bien hecho Lo que pasa... A ver... Ya que te pones a hacer esto Coño, pues... Eh... Hazlo más complicado Había tres mil personas jugando a esto, ¿sabes? ¿Tres mil personas ahora mismo jugando a esto? Tres mil personas Lo que pasa es que... Se separa por instancias Pa' que no... Oh yeah, baby ¿Qué es esto? ¡Hersheys! ¡Chocolate! Yo te voy a hacer por la sandía, ¿te puedes creer? ¿Todavía? ¿En serio? Todavía por la sandía, yo Pero... ¿Qué clase de novato eres? Estoy... Estoy a nueve menos que tú ¡Bah! Pero es que tampoco sabemos cuántos son de estos, ¿sabes? A lo mejor son diez mil Los bloques, tío Voy a llegar a 25 ya Por el culo técnico Y yo no son 25, espero yo, ¿eh? No lo sé 25,000 o... 28, 30, 30, 30 Eh... No sé, yo sigo pasando, ¿sabes? Sigo y sigo Ahora ya no me voy a parar porque... Sí... Ya no sé realmente cuántos son A lo mejor son dos mil, ¿sabes? Y dices... ¡Ah! ¡Hostia, que son dos mil! ¡Hostia, la vi, compa! ¡No vi de guapo, a ver! ¿Y esto? Con toda la polla ya, eh ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hostia, tío, que guapo Engrana dicen mucho eso ¿Qué dices? Con toda la polla, ¿qué dices, compañero? Sí, sí, sí ¿En serio? ¡Ah, no! Pues ya llegué al final, pero... ¿Qué son 26? ¡26! ¡26! ¿Para cuál traigo? No me he muerto... Es... Es fácil, pero... Es que me ha molado un montón, tío La de verdad ¡Ja! ¡La tostada! ¡Eso es! ¡Ay! Me voy a poner caracute kawaii Y voy a ir a verte un momento ¡Ah! ¿Puedes verme? Sí Ah, bueno, yo no para atrás, tío Estoy donde... Los trabajas de avena, tío ¡Pero para atrás! ¡Pero para atrás! ¡Claro! Me he quedado en los huesos esperándote ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! ¿Has visto qué coxis tengo? ¡Udea, baby! Es el primero que te llevas, ¿no? ¡Ja! ¡Ja! ¡Hombre! Pues ir al gimnasio y te quedas en los huesos así, compañero A mí me gusta más, pero yo qué sé Si es que... En romper nos mola más ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, chicos, pues nada Esperamos que os haya gustado No es que haya sido un mapa súper difícil Pero ha molado Cantidui porque Ha sido muy... ¿Cómo... ¿Cómo decirlo, Lucencio? Muy dulce, ¿verdad? Fuyitnes, muy fuyitnes El fuyu, el fuyu, eso es Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! 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 ¡Chao!